¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Muchos de los grandes asuntos de la sociedad humana han pasado desapercibidos para las sociedades en las que se desarrollan. Alguna vez reflexionamos sobre esto en otros espacios. Si usted pudiera viajar hacia atrás en el tiempo y caminar por Europa, en particular por España, en 1492, encontraría que lo que estaba en boca de todos era desde luego la integración de España como un solo país, como consecuencia del trabajo de los reyes católicos, seguramente habría escuchado hablar algo, entre otras cosas, de los problemas comerciales que existían en aquella época con otros países, las guerras que eran frecuentes. Habría sido prácticamente imposible escuchar algo de los esfuerzos que hacía un navegante de origen un tanto oscuro, realmente no se sabe mucho de la historia infantil de Cristóbal Colón, pero ciertamente ese nombre era prácticamente desconocido. Incluso después de regresar de su primer viaje, Colón era una persona relativamente desconocida en una buena parte de lo que ahora llamamos España, por no mencionar el resto del continente. Y es claro que para bien y para mal, como sucedió con todas las grandes aventuras de colonización en el pasado, este evento es con mucho, con el paso de los siglos, el más importante que ocurrió en el mundo en esa época. En este momento la sociedad humana enfrenta una larga serie de crisis, no solamente la de COVID-19, que ya va en vías de solucionarse. Tenemos una crisis económica, ambiental, humanitaria permanente, que no parece ceder. Mucha gente imaginaba que la entrada del siglo XXI iba a ofrecernos un cambio fundamental y muy positivo en el funcionamiento de la sociedad humana y resultó que no. Resultó que el siglo XXI en algunos sentidos ha sido más descarado que cuando menos la segunda mitad del siglo XX. Más violento, incluso la naturaleza misma pareció volverse más violenta. Hemos experimentado dos terribles tsunamis desde entonces, por no mencionar terremotos de magnitud 9 y otros graves desastres. En boca de la gente se encuentra la pandemia, la crisis económica, la crisis política permanente en casi todos los países. La vida política en casi todo el mundo se ha vuelto excepcionalmente ríspida, casi violenta, a veces no casi, sino violenta. Eso es lo que circula en la mente de la mayoría de la sociedad humana. Y como en la España del Renacimiento está preparándose algo debajo de la superficie, que en un intervalo de tiempo breve podría convertirse en algo excepcionalmente importante. Con una importancia mucho mayor que cualquiera de los otros rollos que nos traemos en la cabeza en este momento. Por primera vez en la historia se va a iniciar un proceso de colonización que si se hace de la manera apropiada no va a involucrar lastimar a nadie. Es un proceso que va a involucrar la conquista definitiva de una superficie muchas veces mayor que la suma de toda la tierra seca que hay en nuestro planeta. Acuérdense que la cuarta parte de la superficie de la tierra está hecha de tierra seca, de tierra que no está sumergida. Tres cuartas partes de nuestro planeta están cubiertas por agua. Bueno, pues estamos hablando de una superficie mucho mayor que está lista para caer en nuestras manos. Hemos hablado del proceso de colonización del sistema solar, de quiénes son algunos de los protagonistas y de cuál sería el camino. Bueno, la idea es la de establecer una colonia definitiva en la Luna por etapas. El proceso comenzará con un vuelo de pruebas de la primera nave tripulada interplanetaria, el sistema Orión de los Estados Unidos, dentro de un año, en noviembre de 2021, si todo sale bien. Y si no, se les adelanta por allí China o Rusia, que tengan por allí escondida alguna cosilla, alguna sorpresa. Lo que sigue es colocar de nuevo gente en la Luna, crear una estación orbital alrededor de la Luna y después seguirse con Marte. Y después la lista es muy amplia. Se puede colonizar con relativa facilidad, casi con la misma comodidad con la que se puede colonizar la Luna, se podría colonizar la cara de Mercurio que mira hacia el exterior del sistema solar. Mercurio le da prácticamente la misma cara al Sol en todo momento. Así que si usted elige el lugar apropiado en la superficie de Mercurio, puede quedar protegido de la terrible radiación solar y quedaría usted en un planeta que tiene unas riquezas minerales, sobre todo de metales, verdaderamente apabullantes. Venus le puede trabajar un poquito a su atmósfera, es un proceso que tomaría a lo mejor un siglo y podríamos convertirlo en un gemelo de la Tierra. Y de ahí nos podemos seguir a otras cosas. Ya tenemos la tecnología básica. Hay que meterle dinero para desarrollarla, que quede bien y lo que usted quiera, pero ya no se trata de poder, se trata de querer. Y como ya vimos que hay dinero detrás de esto, ya queremos, ya queremos colonizar el sistema solar. Nos hemos dado cuenta del valor económico del espacio, en buena medida gracias a los esfuerzos de unas sondas automáticas poco celebradas, poco mencionadas, pero que han realizado un trabajo verdaderamente espectacular. Hay varias naves automáticas que han visitado asteroides. Entre estas naves destacan dos desarrolladas por la Agencia Espacial Japonesa, que por sus siglas en inglés es JAXA, J-A-X-A, búsquela así en internet. Va a encontrar en el sitio de la JAXA mencionada la misión Hayabusa 2. Hayabusa es un halcón peregrino. Es una nave pequeña, pero que vuela con gran velocidad y con gran maestría. Este nombre antes lo habían utilizado para un avión de combate en la Segunda Guerra Mundial y para otras cosas más. Las misiones Hayabusa fueron destinadas para visitar objetos pequeños del sistema solar. Utilizan motores de alta tecnología. En lugar de utilizar motores con sustancias combustibles, que producen un empuje muy fuerte, pero por poco tiempo. Estas naves llevan un tanque de algún gas inerte. Por ejemplo, argón, que es un gas relativamente abundante en la atmósfera de la Tierra. El argón es una sustancia que no reacciona químicamente con nada. Si usted mete un montón de argón en un tanque de aluminio, como el argón no reacciona químicamente con el aluminio, el aluminio no se corroe. Usted puede meter muchísimo argón en un tanque y sabe que ese tanque va a conservar el argón por muchísimo tiempo. Entonces mete usted un montón de argón o de algún otro elemento químico igualmente reacio a participar en reacciones químicas, los famosos gases nobles, helio, argón, criptón, xenón, el más abundante es el argón. Mete usted argón en un tanque de estos y cuando quiere activar el motor lo que hace es sacar un chorrito pequeño de argón y lo hace pasar por algo parecido a un horno de microondas que tiene forma de anillo. Al pasar el chisguetito, el chorrito de argón por este anillo, recibe la energía de este horno de microondas y se calienta hasta una temperatura fabulosa. Ese chorrito de gas al ser calentado adquiere una velocidad enorme. Por tercera ley de Newton, este chorrito de gas que sale, digamos, de derecha a izquierda hace que la nave se empiece a mover de izquierda a derecha. El empuje es muy suave. Al principio ni se nota el empuje. Pero como ese sistema lo puede tener prendido por días, por horas, días, semanas enteras, ese empuje se va sumando y llega un momento en el que la nave puede alcanzar una velocidad muy superior que la que conseguiría con un motor con combustibles clásicos. A estos motores se les llama motores iónicos. Se les llama así porque cuando usted hace pasar un átomo por algo parecido a un horno de microondas y calienta ese átomo, lo primero que le pasa a ese átomo es que se le caen los electrones. Un átomo que pierde electrones o que gana electrones de más, un átomo que está eléctricamente desbalanceado, se llama ión genéricamente. Ión en griego significa viajero. Si usted tiene un átomo que tiene carga eléctrica positiva o negativa y pone unas placas de electricidad estática cerca de él, el átomo comenzará a moverse. Los átomos normalmente son eléctricamente neutros, tienen una X cantidad de cargas eléctricas positivas en el núcleo y la misma cantidad de cargas eléctricas alrededor en forma de electrones. Si usted le da electrones de más a un átomo o le quita electrones, el átomo se convierte en un ión, tiene carga eléctrica y puede responder a la presencia de un campo eléctrico. Usted hace pasar un chorro de gas inerte que se mueve a baja velocidad de argón por este horno de microondas en forma anular. El gas se ioniza y enfrente pone una plaquita con carga eléctrica negativa. El átomo al perder electrones adquiere una carga neta positiva. Como las cargas opuestas se atraen, la placa metálica negativa atrae al ión, lo hace alcanzar una velocidad enorme y el ión pasa a través de esta malla metálica con carga eléctrica negativa y se sigue. Usted va administrando pequeñas cantidades de gas a un motor de este tipo y siempre tiene un chorrito de gas que está empujando la nave en la otra dirección. Con eso usted puede hacer una nave que haga maniobras interplanetarias, que cambie de órbita. Puede diseñar una nave alimentada con energía solar para hacer funcionar a sus motores, que pueda, por ejemplo, viajar hasta un asteroide y luego regresar a la Tierra. Esto ya lo ha hecho antes Japón con la misión Hayabusa 1. Solo que lo que obtuvo era una cantidad de muestra muy pequeña y poco clara. La misión Hayabusa 2 involucra una nave que pesa, ya cargada y con todas sus cosas adentro, como 610 kilos. Es una nave pequeña. El cuerpo de la nave tiene como un metro y medio. Es casi perfectamente cúbica y tiene un perfil de un metro y medio. Es una nave que cabe en el interior de un automóvil si tiene plegados los paneles solares. Los paneles solares extendidos tienen más de 6 metros de dimensión máxima. La nave fue lanzada el 3 de diciembre de 2014 desde el Centro Espacial Tanegashima, en Japón. Después de un viaje larguísimo, la sonda entró en contacto con un asteroide muy interesante, el asteroide Ryugu. Este asteroide es pequeñito, tiene más o menos un kilómetro de diámetro. Hay asteroides que son de varios centenares de kilómetros de diámetro, pues son raros. Tiene varias características muy interesantes. Es un asteroide que se acerca mucho a la Tierra, eventualmente quizá podría pegarnos, pero dentro de muchísimo tiempo. Está hecho principalmente de compuestos ricos en carbono. Eso tiene mucho interés, por un lado, para los científicos que pretenden entender cómo se formó la Tierra y cómo nació la vida. O sea, el estudiar ese asteroide les permitiría entender cómo es que se integraron las primeras sustancias precursoras de la vida aquí en la Tierra. Y por otro lado, si usted quiere colonizar el sistema solar, le interesa mucho encontrar fuentes de carbono. Porque a partir de las sustancias ricas en carbono que hay en la Tierra de este asteroide, podría usted fabricar medicinas, alimentos, fertilizantes, pegamentos, pinturas, lo que se le pegue la gana. Ya somos muy buenos para eso. Además, este asteroide tiene una gran cantidad de hielo y otras cosillas interesantes. El hielo saca usted agua y el agua es crucial para el establecimiento de una colonia en la Tierra y en cualquier otro lugar. Pues bien, este asteroide ya fue visitado por Hayabusa y logró tomar una muestra pequeña pero significativa de la superficie del asteroide. Si todo sale bien, este 6 de diciembre próximo, el 6 de diciembre de 2020, la nave pasará cerca de la Tierra y dejará caer una cápsula especial con paracaídas con la muestra tomada de Ryugu. Esta cápsula debería caer en la zona de Wúmera, en Australia, que es un lugar que ha tenido una historia muy importante en el desarrollo de la ciencia aeroespacial. Otro día platicaremos de lo que ha ocurrido en Wúmera, Australia. Esta muestra podría confirmar lo que sospechamos de este asteroide. Si este asteroide tiene los compuestos que se cree que hay en su superficie, entonces podría volverse especialmente interesante para los primeros colonizadores de la Luna o de Marte. Verá, es fácil sacar un asteroide de su camino y llevárselo a donde usted quiera. Basta con que ponga una nave espacial pequeña no tripulada enfrente del asteroide. Esa nave espacial, aunque sea pequeña, va a ejercer un jalón gravitatorio increíblemente tenue, pero claro, en el asteroide. Si usted va haciendo que la nave cambie poco a poco de trayectoria, el jalón gravitatorio que produce esa nave va sacando poco a poco al asteroide de trayectoria. Este proceso puede tomar años, pero a la hora de hacer sumas resulta que funciona muy bien y que es baratísimo. Si este asteroide ya de arranque se acerca mucho a la Tierra, puede usted jugar un poquito con su órbita para hacer que se acerque mucho a la Luna en circunstancias que permitan que el asteroide entre en órbita lunar. Y una vez en órbita lunar, ya lo tiene usted listo para minarlo. Para esas alturas ya existirá la estación espacial alrededor de la Luna, el Gateway, como se llama en inglés. Y el minar este asteroide entonces será cuestionado más de poner un poquito de dinero y poner gente a operar las máquinas. Allí se podrá minar toda clase de productos fundamentales para el desarrollo de la colonia lunar con rapidez. Y además se podrán ensayar las técnicas que podrían servir para desviar a miles de otros asteroides ricos en compuestos interesantes hacia Marte, hacia Mercurio, hacia Venus. Es perfectamente viable, práctico conquistar el sistema solar. Y los datos, las muestras que va a entregar dentro de unos cuantos días la misión Hayabusa 2, seguramente van a ayudar a reforzar esta convicción. Es muy probable que en esas muestras se encuentren sustancias que podrían servir de precursores para las primeras industrias extraterrestres de la especie humana. No se pierda de este evento. No pierda la atención a las otras cosas importantes que están pasando. Pero este evento, aunque sea pequeño, aunque involucre una nave espacial de la cual mucha gente ni siquiera ha oído hablar y que trae una muestra de apenas 100 miligramos, escueltos granitos de polvo, esa misión podría dar muchas de las claves necesarias para iniciar el proceso formal de colonización que debe arrancar dentro de un año. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, elexplicadorpatrocinio.gmail.com Gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.